Bueno, hay que renovarse, indudablemente, y eso es lo que yo voy a hacer hoy. Voy a hablar con un joven y justamente la sociedad que vive pidiendo la participación de los jóvenes, la actividad social. Nosotros estamos con el secretario de la Juventud, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, José Ernesto Abud, quien a poca edad también tuvo la experiencia del desarrollo municipal en Villa Tapia. Así que buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, don Leo. Muchísimas gracias. Usted tiene un perfil como de Popi también. No, no, no. Yo vengo de un campo, de Villa Tapia. Ah. He nacido y he criado en un campo de Villa Tapia y ahí nos hemos desarrollado. Pero con camionetas y yipetas. Cuando vengo aquí, me pongo esta chaqueta, esta cosa y aparentamos... Qué bueno verte, ver a cualquier joven en la actividad política, es interesante. Y entonces, esa distinción que ha habido para ti en la Fuerza del Pueblo, el secretario de la Juventud, al lado de Leónel Fernández. Imagino que ustedes comparten muchos temas de las innovaciones en la vida política y social. Pero a propósito, quisiéramos saber qué está haciendo esa secretaria de la Juventud. Y te voy a adelantar una inquietud de un pariente mío que dice que la Fuerza del Pueblo debe proyectar más la imagen de lo que hizo Leónel Fernández. Porque muchos de ellos conocen el metro, una serie de obras, pero ya cuando eso surgió ellos no estaban presentes. Es así, bien. Podemos iniciar diciendo que la Fuerza del Pueblo le integra un 40% de jóvenes entre 18 y 36 años. De su padrón de los 2 millones que presentamos en la Junta Central Electoral, pues 800 mil y tanto son jóvenes entre esa franja de edad. O sea, un partido que en su composición está integrado por muchos jóvenes. Desde la Secretaría de la Juventud hemos estado estructurando en todo este camino de construcción del partido. Hemos sido parte desde la hora cero, desde que la página estuvo en blanco en la Fuerza del Pueblo, a poder construir la historia y ser parte de todo el proceso de construcción de un partido que no ha dado mucha experiencia política a mí y a muchos jóvenes dentro de la Fuerza del Pueblo. Y ahí viene entonces todo este dinamismo que se ha visto ya ahora reflejado en los últimos días en las precandidaturas a diferentes posiciones electivas de jóvenes que se atrevieron a participar en este primer paso electoral que son las precandidaturas para alzarse con una candidatura. Ya trabajar la imagen del presidente Fernández con las obras que ha hecho, que es una de sus fortalezas, porque el presidente Fernández sin lugar a dudas, y creo que no está en discusión de ningún comunicador o político dominicano que generó cambios estructurales dentro de la estructura de la República Dominicana en cuanto al transporte, en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto al marco institucional, cuando fue gobierno en sus tres periodos. Es un reto para nosotros más como jóvenes poder mostrar eso, pero es un reto mayor poder mostrar qué es lo nuevo, qué es lo que Leónel trae, qué ofrece al electorado en su búsqueda por un cuarto periodo electoral. A propósito de esas iniciativas que ya para mucha gente parecieran que están distantes, pero yo recuerdo en mi condición de educador que las computadoras se insertan, el tema del metro, yo siento como que no han trabajado mucho lo del ITLA, también este centro pedagógico que hay en San Luis, todos esos proyectos. ¿Qué relación tienen ustedes con la proyección y con la identificación de todos esos avances de ese momento? Bueno, tenemos una relación bien cercana, bien conectada con todo eso, porque realmente son cosas que han cambiado la vida de muchos jóvenes dominicanos y son obras o programas del Estado Dominicano que sin lugar a dudas, en un grupo de gobierno del presidente Fernández, deben seguir replicándose, porque el ITLA se ha quedado en lo que fue su inicio y no hemos visto que el ITLA ha podido crecer o poder llegar a otra región del país y aperturar esa oportunidad a otros jóvenes también, igual que el college, que es una secuencia educativa que el presidente Fernández inició como un piloto para que pueda ser replicado y que muchos jóvenes puedan tener la oportunidad de graduarse en aspecto técnico y poder insertarse en el mercado laboral y no tengan que seguir la tradición de tal vez terminar una licenciatura, que cuando se gradúa entonces tiene la dificultad de poder insertarse en el mercado laboral porque viene sin la experiencia, las universidades básicamente tienen la misma carrera de hace 50 años, es muy poca la oferta académica que se ha modernizado, entonces el joven tiene esa desilusión, incluso cuando se gradúa de una carrera universitaria y el Estado Dominicano no ha podido cambiar el modelo, incluso hemos ido en vez de avanzar en términos educativos, pues retrocediendo en un gobierno que prometió un cambio en diferentes áreas del país y más en la educación, pues ha sido una oportunidad perdida que ha tenido la juventud dominicana en este periodo de gobierno que ha encabezado el presidente Abinadero. En este momento, ¿cuál es la forma de usted enlazarse con la juventud? ¿Qué tareas tiene la juventud de la Fuerza del Pueblo con barrios, con las provincias? ¿Cómo está integrado eso? Bueno, hasta la fecha vamos a decir que la juventud de la Fuerza del Pueblo estuvo en un momento de organización, estructurarse, crear los equipos, motivar a otros jóvenes que participen, que se unen, ya los equipos están formados. Ahora, el gran reto y la gran tarea de nosotros es conectar con el joven que no es político, con el joven que no se interesa por la política, hacerle ver y conocer que de alguna u otra forma la juventud debe estar vinculada o por lo menos pendiente a la política, porque a través de la política es que se llegan a las posiciones donde se toman decisiones que van a repercutir en la dinámica de un país, ¿verdad? Entonces, es el reto de nosotros poder conectar como partido, mostrar la fortaleza, mostrar que aquí hay jóvenes que sí tienen un deseo de participar en política por vocación, porque tienen una vocación social, porque quieren participar, que no son unos arribistas de la participación en política, porque la juventud también se da cuenta cuando una gente anda en política por buscar cosas personales o cuando realmente se decida participar en política por contribuir a poder ser parte de la solución de los problemas que puedan pasar en su comunidad. Entonces, ese es el gran reto. A partir de ahora, luego que salgan las candidaturas oficiales, tanto municipales como congresuales, pues ese es el reto de los candidatos. Llevarán esa voz. Nosotros como juventud del partido también seremos parte de eso, porque los candidatos son los que tienen ya, cuando se abre la campaña, son los que tienen el protagonismo, un proceso electoral. Y entonces estaremos ahí conectando con los proyectos, con los planes, desde más abajo hasta más arriba, desde la municipalidad, desde un reidor que tiene propuestas de cómo aportar al cabildo, cómo un alcalde tiene propuestas de aportar al desarrollo del municipio, cómo puede colaborar a la integración de la sociedad y cómo el presidente también va a mostrar sus planes de gobierno para que pueda la juventud acercarse y conocer y también ser parte de este proyecto presidencial de Fernández. Si uno observa, el gobierno está muy activo con el proyecto relacionista. Entonces, bueno, usted dice en sentido general de vincularse, pero yo digo, en lo que es la conformación organizacional, por ejemplo, usted, ¿cómo están representados en el partido y cómo pueden llegar a los barrios, y cómo pueden llegar a los campos? Bueno, en términos organizativos del partido, la juventud tiene una dirección en cada municipio, en cada distrito municipal, y así lo tiene en cada circuncrición y en cada provincia. Dirección provincial, dirección municipal y distrito municipal. Dentro de los municipios están las direcciones de bloques o de comunidades. O sea, hay un presidente y una estructura que dirige el municipio, pero en cada comunidad o sector o bloque de ese municipio, de esa circuncrición, existe un equipo de jóvenes que se reúne periódicamente, que trabaja, que puede organizarse. Estamos ampliando el nivel de seguimiento y control, porque a veces no van todos a la misma sintonía, entonces hay unos que se quedan atrás. En este proceso necesitamos que todos estemos en la misma sintonía y que podamos entonces desarrollar cada plan o cada acción o cada iniciativa que se saque de la Secretaría de la Juventud se pueda replicar a nivel nacional. Que no se quede simplemente centralizado en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, sino que llegue verdaderamente a cada rincón del país, donde también hay jóvenes líderes que tienen ese deseo de participar en política y que tienen ya incluso la autoridad dentro del partido por su posición y necesitan un apoyo en cuanto a la dinámica de poder implementar iniciativas dentro del partido. Mire, el sector de la juventud tiene unos retos y una crisis muy grande porque hay un tema del empleo. La mayoría de la juventud no tiene oportunidad de empleo y a otros cada vez más se les hace difícil acceder a los procesos de desoperación, formación universitaria. Y entonces, en medio de esas circunstancias, está la vida política, como usted vio, animarlos, porque unos no están en eso, otros están en la diversión. ¿Cómo ve usted que está operando en la República Dominicana y la vida política? ¿Qué expectativas se le están generando a esos jóvenes que no tienen los llamados niños y no tienen ninguna oportunidad? Nosotros entendemos, desde la fuerza del pueblo, que la juventud dominicana ha ido perdiendo la esperanza de poder desarrollarse en su país. Por eso vemos la migración tan extensa, de que se abre una brechita. Muchos jóvenes dominicanos la aprovechan, incluso pasando la selva a través de México y todo eso que ya conocemos, que ha pasado. Y cuando se abre un viaje ilegal en Yola, pues muchos jóvenes se montan porque han perdido de una forma u otra la esperanza. Y la han perdido mucho más en este tiempo porque en el 2020 la juventud, en su mayoría, en una buena mayoría, creyó en el cambio, creyó en el discurso que le vendió el PRM, que le vendió el presidente Abinader, y que a tres años y tanto del gobierno pues hoy en día dice, bueno, esto es peor que lo que estaba, esto es más de lo mismo. Este gobierno es simplemente lo que ha venido a generar promesas incumplidas. O sea, al día de hoy, usted como comunicador, yo como joven, pero si se va a la calle, a un joven de barrio, a un joven que no tiene oportunidad, y le pregunta, ¿cuál cambio ha generado el gobierno dominicano, este gobierno dominicano a favor de la juventud? Se queda en el aire. No hay un cambio en salud, no hay un cambio en seguridad, no hay un cambio en una oferta académica diferente, el joven que tal vez no tiene la capacidad de poder llevar una carrera universitaria de licenciatura y eso, el gobierno no tiene ninguna política juvenil que pueda encaminar en temas que puedan ser formativos para que el joven se inserte en el mercado laboral. No hay un cambio en el deporte, usted no ve ninguna iniciativa del gobierno que pueda vincular al joven a la participación deportiva, entonces básicamente no hay ninguna expectativa y por eso la juventud dominicana ha ido perdiendo la esperanza. Indiscutiblemente hay muchos jóvenes que apuestan a la República Dominicana, que tienen ya alguna fortaleza, que pueden decir, bueno, aquí hemos desarrollado esta microempresa, pero no hemos tenido ningún apoyo del gobierno. O mira, yo me gradué con honores, pero yo del gobierno no he recibido ningún incentivo, no he recibido nada. Entonces, es una tarea de la fuerza del pueblo y del presidente Fernández poder devolver esa esperanza y creo que se ha ido logrando de manera paulatina, pero se ha ido logrando porque se ve en las encuestas. El presidente Fernández ha ido aumentando y ha ido en crecimiento en su simpatía del electorado. La gente empieza a mirar a Leónel Fernández como la garantía de la esperanza del pueblo dominicano, del que tiene la fortaleza para devolver esa confianza de que sí, aquí se puede estudiar, de que aquí se puede trabajar, de que aquí la delincuencia no va a arropar a la madre soltera, de que no va a arropar al joven que sale tarde de la universidad. Entonces, se está viendo esa luz al final del túnel que le ha sacado la fuerza del pueblo. Leónel Fernández es precandidato aún, pero va a ser obviamente el candidato a fuerza del pueblo. En los pasados procesos se veía a Leónel muy involucrado en la presentación de tecnología, recuerdo los celulares, una serie de informaciones. Hoy ha habido un proceso mucho más amplio, pero en materia de esa conexión del presidente Fernández con la juventud, ¿cuáles son los vínculos? ¿Usted tiene las expectativas? Bueno, si ya eso, a medida que se oficialice la candidatura del presidente Fernández, pues eso estará vinculado siempre a la tecnología. Leónel, sin lugar a dudas, es un referente de tecnología en la República Dominicana. La gente piensa en Leónel y piensa en desarrollo, piensa en tecnología, porque ha sido históricamente el presidente que ha estado conectado con el mundo incluso y maneja todo el tema de actualización global que está pasando en cada rincón del mundo y más del mundo desarrollado. Especialmente nosotros vamos a trabajar directamente con esa fortaleza, lógicamente, para poder entonces conectar con la juventud que se vincula muy fácil a los temas tecnológicos, que le agrada poder tener un líder que pueda manejar sin ningún tipo de problema a la tecnología, conocer cuáles son las nuevas tecnologías. Se volvió viral cuando el presidente trajo aquí en una de las tareas de Funglode a la robot de la inteligencia artificial. Ah, sí, sí. Incluso el gobierno la manipuló y puso a decir otra cosa que no dijo. Y eso se volvió viral. Entonces, siempre el presidente Fernández estará vinculado a través de la juventud y siempre que habla dentro de la actividad del partido, pues de un lugar, de una manera u otra, pues toca esos temas y nosotros estamos fielmente creídos que con eso vamos a avanzar muchísimo en una campaña electoral. Es un discurso muy urbano, pero nosotros tenemos los pueblos de la frontera y los pueblos del interior que no tienen nada. Generalmente los jóvenes vienen aquí a Santo Domingo, se van a Santiago porque han visto a sus padres que trabajando un pedacito de tierra, si es que lo hacen. Y las expectativas, al final, ellos tienen que ver la pobreza en su entorno. Para esos sectores más pobres del país y la gente más joven, ¿cuál es la propuesta de la fuerza del pueblo? Bueno, sin lugar a duda la fuerza del pueblo tiene que empezar o continuar con la descentralización que empezó el presidente Fernández en sus gobiernos. tenemos que descentralizar el Estado Dominicano que pueda llegar a la comunidad, a la provincia más pobre, a la provincia más lejana de la frontera, del este, del norte, que pueda descentralizarse todo el poder del Estado porque lo que se queda aquí en Santo Domingo no llega a la provincia de Dajabón o Montecristi. Se aprovecha simplemente aquí porque no hay esa descentralización. Entonces, desde la fuerza del pueblo se trabajará muy fuerte con eso. Podemos notar, hacer paréntesis, en una de las obras de más descentralización que el presidente hizo, fue la regionalización de la UAP, construirse ocho centros regionales de la UAP, pues eso llevó a más cerca la educación universitaria y académica a jóvenes que tal vez no podían mudarse en ese momento a Santo Domingo para poder continuar con su sueño de graduarse y por ahí debe venir, poder construir otros ítelas en otras regiones del país, poder entonces que la política en materia de juventud no se quede descentralizada en las grandes provincias sino que también llegue hacia allá y la conectividad que el presidente Fernández ha sido un transformador a nivel de autovillas, autopistas, pues eso va a facilitar que también las cosas puedan ser tocadas y aprovechadas por la juventud y la población en general de la provincia del interior como le dicen aquí en la capital. Así es, pasando a revista ustedes tuvieron una concentración en la Plaza de la Bandera y ustedes tuvieron una marcha muy importante, ¿cuál ha sido el nivel de participación de la juventud en esas actividades ya mayores de la fuerza del pueblo? Bueno, nosotros iniciamos el año, no sé si recuerda, con una gran marcha de la juventud. Esa marcha fue el 30 de enero en conmemoración al Día de la Juventud donde se dieron cita a más de 10.000 jóvenes. Fue una marcha totalmente integrada por jóvenes que fue desde el Parque Colón hasta el Altar de la Patria que marchamos, fue una marcha muy bonita con un símbolo muy patriótico lo que se habló allí, lo que se representó fueron los valores patrios de la República Dominicana en conmemoración del Día Nacional de la Juventud. Ya luego se hizo la marcha de mayo, esa marcha que fue gigantesca, participó mucha juventud, la marcha de la mujer también y la última celebración masiva, por así llamarle, la de la Plaza de la Bandera, la juventud estuvo totalmente integrada pero no solo que fue simplemente con un espectador sino que fue a celebrar la llegada a la meta de los 2 millones y la juventud estuvo contenta, participó, brincó, celebró, se tomó fotos, fue un derroche de alegría, de un logro que se hizo con el esfuerzo de jóvenes que afiliaron a muchos jóvenes también y a mucha gente dentro de la Fuerza del Pueblo. Así que la juventud siempre participa en la Fuerza del Pueblo, cuenta con esa virtud de que los jóvenes son parte de las direcciones, son parte de los espacios que se han creado en la Fuerza del Pueblo y está bien integrada. Ese acto impactó o tuvo el cuestionamiento de otros que creían que los 2 millones como que iban para la actividad. Ah, no, imposible, eso era imposible. Fue un acto representativo lógicamente, el escenario es un escenario bien complejo, la Plaza de la Bandera nunca había tenido un nivel de organización, de actividad de ese tipo y fue un gran reto incluso para los organizadores de la Fuerza del Pueblo y se logró el objetivo porque lo que se quería era simbolizar ese logro que hizo la Fuerza del Pueblo, simbolizarlo en un escenario patriótico como el presidente siempre motiva a que todos estos valores sean recogidos por los más jóvenes y por el partido para poder entonces nosotros así proyectar a la sociedad que aquí hay verdaderamente un deseo de servir a la patria. se hicieron unas encuestas y parece que los resultados no han sido agradables porque apareció una reacción de parte de Greimen Méndez y veo ahora que en las redes publica el desgracia de que ha solicitado un documento impugnando la encuesta y sé de otros que participaron que estarían enviando comunicación a una comisión de justicia electoral que tiene Fuerza del Pueblo ¿Cuál es su opinión sobre esos aspectos de la elección? Sí, bueno ya la Fuerza del Pueblo esta semana empezó a dar los resultados de las encuestas que fue el método de elección de campaña interna que asumió el partido y verdaderamente pues traerá de alguna u otra forma desacierto en algunos compañeros que no resulten favorecidos por los números de esta encuesta las encuestas personalmente yo valoro que son bien delicadas en procesos internos porque el nivel de reconocimiento que puedan tener los participantes no puede ser a veces no es muy lejano o sea a veces por un punto medio punto entonces eso bueno trae mucha dificultad en ocasiones y habrá esto es parte los otros partidos también han tenido como elección el método de encuesta y siempre será así incluso con métodos de elección por primaria a veces los candidatos que no salen electos bueno incluso quieren que les recuenden los votos y pasa yo entiendo que se debe ver al final de la entrega de los resultados la valoración positiva y negativa para en otro proceso ponderar que método usar siempre será mi punto de vista tomar el método de elección que sea más certero más plural que pueda incluir la realidad de los precandidatos porque un precandidato se lanza a unas aspiraciones con una ilusión y no es tan fácil que te quiten esa ilusión cuando es perdido por un punto entonces al final las encuestas en este país tienen su cuestionamiento son pocas las encuestas y llama la atención se sabe que ustedes son de oposición pero una sola encuesta es decir la gente esperaba que iba a ser más de una firma encuestadora bueno realmente fue una decisión que se tomó con los precandidatos por la dirección central ya eso se sabía como era el método de las encuestas y todo eso o sea no fue una sorpresa tampoco sino que ya esto estaba consensuado con todos los precandidatos pero se sabía que iba a ser una sola con la dirección si todo fue bien documentado la comisión electoral ha sido muy responsable independientemente de eso por lo más transparente que ha sido siempre esto pasa eso puede ser normal porque como le digo una encuesta donde yo saco un 4 y usted saca un 5 entonces yo digo pero ese punto que pasó no estoy muy claro encuestaron a dos entes demás que no eran míos y la encuesta entonces puede haber ese margen de duda por este método yo preferiría de manera personal el método de la primaria que ahí cuentan los votos el que tiene más capacidad de movilización o de poder llegar a la población pues llevará el triunfo a esas urnas entonces así creo que sería un método que pudieran retomar los partidos que todos los partidos le han salido corriendo al método de la primaria en las urnas yo siento que los partidos cayeron en el vicio original que vino ese tema del manejo de la ley 3318 1519 porque originalmente cuando eso se decidió en el PLD fue para abortar la aspiración de Leonel Fernández y entonces los partidos se acomodaron y ahora tienen esa dificultad que es lamentable mire pero a propósito de estos días la gente ha estado muy atenta y usted que proviene de la experiencia municipal al tema de las alianzas que información tiene usted para nosotros de las alianzas entre PLD y el partido revolucionario dominicano bueno yo no tengo autoridad para hablar del tema de la alianza con detalles verdad porque no soy parte de la comisión de negociación del mundo interior no pero de modo general le puedo decir que se está ya finalizando dando los toques finales para sacar a la luz pública una alianza contundente que verdaderamente cambiará el panorama electoral en la república dominicana donde lo que se busca es poder agrupar a los líderes de oposición para entonces hacer una campaña con bastante fortaleza tratando de juntar la familia bochita en algunos casos ponderando las candidaturas con más fuerza para unirnos a ella y viceversa nosotros como fuerza del pueblo que encabezamos en muchas provincias muchos municipios el liderazgo a nivel de candidatura pues llevaremos una parte y los demás miembros de la alianza pues llevarán otra parte pero será contundente y sin lugar a equivocarme será una alianza que cuando sea anunciada cambiará el panorama político y tiene muy inquieta al partido de gobierno lo que salga de aquí por los medios de comunicación se siente mire que información tiene usted para nosotros de lo que es la zona del Cibao y lo que son las regiones para el proyecto de la fuerza del pueblo y Leónel Fernández bueno nosotros entendemos en la fuerza del pueblo que en el Cibao se ha hecho un trabajo partidario porque en este proceso de las metas que se han asignado en el partido pues se mide por provincia se mide por municipio la meta se ha cumplido en todas las provincias del país vamos a la par cuando usted habla de la meta se trata de las inscripciones de las inscripciones pero si ya salimos de las inscripciones que ya es un tema superado y logrado por la fuerza del pueblo pues en el Cibao el presidente Fernández tiene su liderazgo ahora lo tiene mucho más porque recuerde que el Cibao es donde se produce la mayoría de rubros agropecuarios y agrícolas y verdaderamente que este gobierno ha tenido mucho desacierto en el apoyo al campo y ahora con el tema del cierre del comercio hacia Haití pues hoy los productores de huevo han dicho que han perdido más de mil millones de pesos y así están los productores de diferentes tipos de rubros una publicación de los de Tayota que dicen que han perdido mucho dinero hay problemas en el campo el gobierno anuncia que va ahí en auxilio pero el auxilio se queda en los importadores entonces el auxilio se le da a lo que importa y el campo se tiene abandonado entonces eso incluso fortalece aunque no sería la intención pero fortalece a la candidatura del presidente Fernández porque el presidente Fernández de alguna u otra forma tiene propuestas y ha colaborado con la construcción y el desarrollo del campo dominicano usted tiene cara de que ha ido al sur a trabajar yo he ido al valle entero realmente claro que si usted parece de aquí de la zona urbana no yo soy de Villa Tapia provincia de Manamirabal orgullosamente como ve a la fuerza del pueblo en Villa Tapia no en el sur en el sur bueno en el sur tenemos grandes líderes que son parte de la fuerza del pueblo y como le digo en el sur también hay su fortaleza dentro de la fuerza del pueblo nosotros estamos trabajando para que obtengamos un triunfo en cada región del país y si me pregunta por el exterior ahí también tenemos buenos candidatos a diputados a ultramar jóvenes valiosos que han resultado electos en este proceso interno y ahí también se siente yo estuve hace un mes en Nueva York acompañado del presidente Fernández en su visita tradicional que hace a Estados Unidos usted estuvo en el recorrido es importante sí entonces ahí se ve que también la gente habla de la fuerza del pueblo entonces yo me camuflajeo y voy al restaurante de los amigos y digo ¿cómo está la cosa por aquí? y bueno y en él se ve allá porque este gobierno tiene la cosa muy cara ya yo no he podido seguir con mi construcción porque los presos se han disparado entonces nosotros verdaderamente necesitamos una gente que tenga la fortaleza para dirigir el país entonces la cosa va bien la cosa se va sintiendo bien no porque yo la diga porque lógicamente hablaré en favor de la fuerza del pueblo y hablaré en favor de la candidatura del presidente Fernández sino que cuando usted sale a la calle y pregunta la gente está al grito con los precios de los alimentos la gente está al grito de eso le puedo hablar yo no lógicamente yo estoy espantado la energía eléctrica incluso creo que ustedes la gente de la oposición debieran marcar sobre ese tema porque hay una realidad crítica que yo no creo que el pueblo la soporte insoportable y yo recuerdo que hubo un momento que el presidente le hacía recomendación al gobierno no solamente como oposición y yo creo que hay que hacerlo yo he sido víctima de pagar 40 pesos por un plátano pero un platanito no no porque yo tenía una tía que le encantaba ella en el pasado fue productora de plátanos ya vivía aquí en la capital y no lo era pero a ella le encantaban los plátanos grandes y yo se lo traía del interior siempre que podía pues ayer fui al colmado porque no había ido al supermercado 40 pesos pero en platanito algo nunca visto pero si usted va todo lo que se consume medicamentos todos los productos esto es espantoso y por más que se vea no se siente del gobierno una actitud para que cambie la cosa ¿cuál es el trabajo que ustedes están haciendo a propósito de ese tema? realmente se ha estado alertando a la población de que verdaderamente el gobierno pueda tomar alguna medida en favor de mitigar esta alza de los precios esta inflación en los precios de primera necesidad por lo menos el gobierno ha hecho intento con una liberación de aranceles a producto de primera necesidad que verdaderamente no se sintió lo que se sintió fue el bajón que ha dado la producción en el campo dominicano porque la importación ha sido mayor y en el supermercado no se ha sentido esa baja en precio entonces hemos estado en eso hemos estado en alerta en cada una de las situaciones que pasan en el país la más reciente es este tema del dengue el gobierno actúa cuando la oposición reacciona cuando los medios de comunicación reaccionan pero mientras tanto la gente está muriendo la gente ha perdido esa información de primera calidad que necesita el gobierno transmitir a la sociedad José Ernesto parece que tendremos que seguir conversando en otros momentos gracias por su deferencia y participar acá en N Meridiano esperamos tenerle pronto gracias porque viene la campaña y va a ser más agresiva el gobierno está dispuesto a todo así vi ha aumentado el presupuesto de publicidad a unos 4 mil y tantos millones para el próximo año es a todo y no disimula tampoco bueno entonces nos vamos y entonces mañana estaremos de nuevo en N Meridiano sigan con N Noticias y con toda la programación de N Televisión a propósito de esta oferta que hace este canal buenas tardes N Meridiano 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 N Meridiano